Te saluda Silvio Barroso, buen día. Hola, muy buenos días Silvio, para vos y para toda la audiencia. Bueno, bienvenida al aire de Dial Radio TV, Paola. Sabemos que estás trabajando sobre varios temas, algunos de ellos, que es una figurita repetida todos los años, porque como mayor de comunicación, si hay una queja que siempre es constante, que parece que es figurita repetida todos los años, es OSEP, ¿no? Viste que OSEP es una de las fijas siempre, cuando uno arranca el año, ¿por dónde pasará el año esta vez? Y uno de los temas es OSEP, ¿no? Es así, ¿no? Sí, sí, es así, bueno. Y encima, agravado por toda la situación de la pandemia, que llega un momento que uno hasta lo llega a interpretar como utilizándolo como justificándose por la pandemia, de la mala acción que hay, la mala atención en algún grupo y de personas, sobre todo en este caso, que hemos estado reunidos con los jubilados de OSEP, no están conformes con el servicio, no están conformes gente que comprende, que entiende la situación de la pandemia, que los recursos y el recurso humano, sobre todo, está teniendo, está más afectado a la pandemia, pero por otro lado, ya llevamos más de un año de esta situación en donde ya todos los organismos de salud, inclusive OSEP, deben poder adaptarse a la situación y brindar la atención como corresponde. El año pasado, bueno, se hizo un desvío de todos los recursos, de todo tipo, el personal, los recursos financieros, para, bueno, preparar el sistema para la pandemia. Pero ya ha pasado más de un año y con esa excusa se sigue sin atender a los jubilados como corresponde. Y eso implica no atender y no controlar y no medicar patologías crónicas que, en fin de cuentas, van a terminar en alguna situación perjudicial para la salud, igual que lo genera el coronavirus. Entonces, ya ha pasado tiempo, ya hay que reorganizarse de otra manera y no se logra todavía hasta que pase la pandemia, hasta que pase la pandemia. Y para mí que la pandemia es una situación con la que vamos a vivir muchísimo tiempo y, bueno, hay que preparar el sistema de salud, tiene que estar a la altura de las circunstancias, pero de todas las circunstancias. ¿Y qué están haciendo al respecto desde el bloque, Paola, teniendo en cuenta esto que acabas de describirnos? ¿Qué se puede hacer? ¿Han tenido contacto con las autoridades de OSEP? Tuvimos contacto, se logró desde la comisión, yo no pertenezco a esa comisión, pero me invitaron a participar, que el doctor Funes asistió a la Comisión de Derechos y Garantías. Por este mismo reclamo, por el reclamo de los jubilados, no sé si ustedes vieron una carta pública que nos hicieron en el fondo. Bueno, esa carta no ha tenido respuesta de ninguna manera. O sea, no ha habido, y cuando llamamos, se llamó al doctor Funes, que bueno, de salud también se lo ha llamado, lo que pasa es que no le llegan las citaciones porque son todas frenadas en las comisiones. Excepto donde se pudo lograr hacer es en la Comisión de Derechos y Garantías. Bueno, no hay ninguna solución concreta, son todos justificativos, todo con respecto a la pandemia, y es más, la prueba que él, que mismo el doctor Funes se animó a hacer, de decir, llaman por teléfono ahora, y mientras que estábamos en el Zoom, una de las diputadas llamó al 0800, no la atendió nadie. Y eso que lo... Hasta la prueba, Valencia desde eso, desde la organización telefónica, la gente no sabe dónde consultar en general, por COVID o por no COVID, no hay contención, y sobre todo, todo esto más agravado, en el sur, acá en San Rafael. ¿Sabes que nos llegaba también algún dato de alguna afiliada OSEP respecto a lo que estás planteando con casos de COVID y demás? Falencia en OSEP con respecto al seguimiento, ¿no? Claro. Eso también... Nos llegaron varias denuncias hace un par de semanas de ese tipo, porque charlábamos sobre el tema, y nos comentaban, oyentes, de eso, ¿no? Sí, la gente anda como que no sabe qué hacer, tiene COVID y no sabe qué hacer, no le llega el alta, no sabe si ir a trabajar, si no ir a trabajar, en el trabajo le dicen si no tenés el alta, no te llamaron, no, ya te van a llamar, o sea, hay una demanda insatisfecha, porque cuando uno ve, es lo que siempre digo yo, cuando uno ve una cola, si vos ves una cola, en el banco, o ves una cola en el hospital de cinco cuadras, vos decís, guau, ¿qué está pasando acá? Cuando vos, la atención es por teléfono, y no te atienden el teléfono, no tenés cómo, para ellos, no, si no me han llamado, no, si nosotros atendemos todo el día, o sea, no logramos ver esa demanda insatisfecha, que genera bastante desconcierto en la población, que genera esa incertidumbre de no sé qué hacer, ni a quién acudir, para resolver los problemas, las inquietudes que tengan, o sea, que todos los justificativos, aunque no estamos vendiendo, como, con la excelencia, que ellos, que rían, para mí, falta mucho para eso también, pero bueno, y sin embargo, para lo que supuestamente, han debiado todos los recursos, tampoco funciona, o sea, ¿dónde se atienden, dónde se internan los pacientes de OCEP? Acá en San Rafael, tienen que acudir al sistema público, no hay convenio, con ninguna institución privada, sin embargo, en el norte, ha sido totalmente distinto. Bueno, es una película vieja, esa no, la diferencia que hay, entre los afiliados a OCEP, del Gran Mendoza, del norte de la provincia, y los del sur, parece que fueran dos OCEP, totalmente distintas, ¿no? Acá tienen el hospital del Carmen, por ejemplo, que es exclusivo para los afiliados, y acá no hay nada. Claro, sí, 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 por supuesto, pero sin embargo, por ejemplo, en Alvear, yo lo veo, que esta parte, mirá, que te digo, Alvear, o en el municipio que está, es como que, lo veo más organizado, que es San Rafael. ¿Por qué? A ver, contanos, ¿por qué, Paola? Porque, porque hay más convenios, están más organizados, con la, con la parte privada. bien, bien, bueno, son cosas a, a tenerlas en cuenta, a revisar, y a trabajar mucho sobre eso. Estamos conversando con la diputada, Paola Calle, ella es, diputada, del cuarto distrito, del sur de la provincia, San Rafaelina, diputada del PJ, te cambio de tema, Paola, porque sé que estás trabajando también, sobre el particular, y es una de las constantes también, ¿no? Que está relacionada con la seguridad, y cuando hablamos de seguridad también, hay que hacer referencia al estado de los edificios, a las condiciones de las dependencias policiales, bueno, ni hablar del recurso humano, ¿no? Pero, contanos porque sabemos que estás trabajando sobre eso. Sí, presentamos un pedido, un proyecto para que el Ejecutivo vea, de mejorar las condiciones edilicias, pero te lo, lo hemos apuntado a lo que es la salud, a la higiene, y seguridad en lo que es salud, de los lugares, en donde pasan, de los destacamentos, y las comisarías, donde pasan, muchas horas, personal policial, haciendo guardias, algunos trabajan, más de 24 horas seguidas, y no tienen, las mínimas condiciones de decirte, un agua caliente, un lugar, calefaccionado, donde cambiarse, si se tienen que cambiar, si salen a hacer algún operativo, o por alguna razón, o está lloviendo, o hay barro, o lo que sea, donde poder bañarse, y sintarse, o sea, las cosas, más sencillas, y lo mínimo, para asegurar una higiene, como también, con respecto a los alimentos, tratamientos, algún, algún, a nace, algún lugarcito, en condiciones, donde esas personas, puedan, preparar, o acondicionar, los alimentos que traigan, o, o las vianditas que se traigan, para poder alimentarse, entonces, estamos, o sea, no tenemos lo mínimo, lo básico, y lo indispensable, en los destacamentos, para brindarle, las comodidades, no comodidades de lujo, las comodidades necesarias. Sí, las básicas de un trabajador, este, Paula, son las básicas, a ver, estamos hablando de una persona, que labura 24 horas, y en 24 horas, te tenés que bañar, tenés que comer, ¿dónde te bañas? El problema, es la dignidad, ¿me entendés? O sea, no con for, sino, de lo mínimo, lo necesario. Así que, por eso, lo que nos referimos, fue, precisamente, a esto, asegurar, que un destacamento, tenga, un agua caliente, agua fría, por supuesto, un anafe, un baño instalado, un lugar donde poder bañarse, donde poder cambiarse, esas condiciones mínimas. Me imagino que habrán charlado, con los uniformados, no importa de qué dependencia, porque para presentar el proyecto, seguramente habrán conversado, y te habrán contado mil experiencias, Paula, ¿no? Sí, inclusive nosotros, en el proyecto, lo que presentamos, fueron fotos, también, de que, las cosas no están en condiciones, los calefones no están, no están instalados, o sea, no tienen las cañerías unidas, ¿no entiendes? Sí, O sea, no sé cómo explicártelo. No, sí, lo entiendo, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Este es clarísimo. sí. Todo un tema de las dependencias, ¿no? Me quedo con esto que decís, porque cuando uno dice, bueno, están trabajando, bueno, pero si no es lujo, estamos hablando de condiciones muy mínimas, ¿no? de aseo, de tener un baño en condiciones, que el policía, que está en un destacamento de un determinado distrito, dice, bueno, me toca almorzar y tener una cocina más o menos higiénica en condiciones, con una alacena, o una cocina, una anafe, como vos decías, y agua caliente para lavar los platos, cosas que son muy mínimas, ¿no? Sí, 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 por eso te digo, lo que hemos, lo que decidimos es abocarlo, porque uno dice, a ver, las condiciones de Dili, dice, apintura, por ahí, es un pecho que hay que arreglar, que eso, que lo otro, o sea, lo que hicimos resaltar y demostrar acá, que son las condiciones mínimas, como te dije, pensando en si esto es una situación, hablando de la dignidad, digamos, de una persona, las condiciones básicas, indispensables, que necesita, para poder pasar el tiempo, o los minutos que estén ahí en la comisaría, y poder estar en condiciones, y cómo, para poder volver a salir, si es de ser necesario. Paola, estamos apretaditos de tiempo, ahí tenemos la tanda encima, te agradecemos por el contacto, seguiremos charlando seguramente más adelante, agradecidos por este contacto, te mandamos un abrazo. Bueno, bueno, muchas gracias Silvia. Bueno, chau chau. Ahí la palabra entonces, de la diputada Paola Calle, estamos hablando de la legisladora de San Rafael, del cuarto distrito, contándonos sobre estos proyectos que ha presentado, bueno, uno de los EOSEP, que es lo de siempre, lo de EOSEP, ¿no? Es figurita repetida, la problemática que hay en tal sentido, pero esto siempre ha sido histórico. Y me quiero quedar con este segundo proyecto, que es interesante, el que ha presentado la doctora Calle, relacionado con las condiciones de laburo, ¿no? Uno siempre, en cualquier trabajo, viste que siempre hablamos de esto, de las condiciones de seguridad e higiene en el laburo, hay una profesión, hay una carrera incluso que se estudia, de profesionales que, en cada una de las dependencias, y se le exige mucho, a veces al privado, que tenga condiciones de seguridad e higiene, en un secadero, en una fábrica, en una empresa metalúrgica, condiciones del baño, en condiciones para sus trabajadores, de la cocina, el refrigerio, la merienda, pero ¿qué pasa cuando hablamos del Estado? ¿Y qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, entre otras cosas, de algo tan importante, que está relacionado con aquellos que están, para darnos seguridad, ¿no? Y el policía, que tiene un régimen de laburo, discutible en principio, pero bueno, no vamos a entrar en detalles con respecto a eso, pero laburan 24 horas seguidas, ¿no? Y en 24 horas, fuera de la casa, en una comisaría, o en una subcomisaría, o destacamento, lo que uno pide es tener, por ejemplo, un baño, agua caliente para bañarse, 24 horas, cambiarme, no sé si la ropa, las medias, el calzoncillo, no sé, la ropa interior, tener una cocina, donde al mediodía, poder hacerte unos fideos, por ejemplo, ¿no? Lavar los platos, son cosas que son muy mínimas, ¿no? El calefactor, calefaccionarse, cuando hablamos de seguridad, estas cosas también hay que hablarlas, ¿no? De las condiciones de trabajo de aquellos que están encargados de darnos seguridad. Es cierto que es importante, como lo planteaba la doctora Calle, el tema de la pintura, el piso, el techo, que es lo básico, ¿no? Pero las otras condiciones del laburo, es cierto que es importante tener el móvil en condiciones, con buenas cubiertas, frenos y combustible, para patrullar el barrio, el distrito, y es cierto que el policía debe tener arma, bala, chaleco, y el uniforme en condiciones. Pero también esto, ¿no? De mirar, de empezar a mirar, y esto es una de las cuestiones que también pasa, que aquí hay una responsabilidad también por los jefes policiales, ¿no? Obviamente que no toman decisiones ellos en cuanto a lo económico, pero sí pueden empujar un poquito más por la tropa, ¿eh? Podrían pechar un poquito más. Algunos pechan, y a algunos hasta les ha costado bastante caro, pero no todos lo hacen. No todos cuando se reúnen con el jefe de la policía, o con el ministro de seguridad, plantean esta gran problemática que tienen los laburantes de las fuerzas de seguridad, en este caso, la policía de Mendoza. ¿Sabés qué sucede? O cómo lo veo, que en muchas oportunidades, ya sean, aquellos que son jefes policiales que han sido parte de la tropa en su momento, aquellos que llegan a ser ministros de seguridad o jefes de la policía de la provincia de Mendoza, no sé si lo ven al policía, o también la comunidad, o la política, la dirigencia, si lo ven al policía como un laburante, y el policía es un laburante, es un trabajador, y como cualquier trabajador, respecto de las obligaciones que se las exigimos siempre, pero también los derechos, y derechos que tienen que ver específicamente esto, con las condiciones del lugar, del contexto donde yo trabajo o me desempeño. Agua caliente, un baño en condiciones para las necesidades, para bañarme si hago 24 horas, para poder cambiarme la ropa, para cocinar, para, no sé, para la cocina, una heladera, este, eso, tan simple como eso. Y pasa, y sucede, ocurre, que al policía no se lo ve como un laburante, se lo ve como un tipo que tiene que salir a la calle, agarrar delincuenta, hacer prevención, y recibirme la denuncia, y nada más que eso. Pero también, el día que empecemos a considerar que el policía es un laburante, que puede discutir su aumento de sueldo, que hoy no lo puede hacer, porque no tiene gremio, no tiene sindicato, no tiene un representante que se pueda sentar en la mesa paritaria a discutir, por ejemplo, un aumento de sueldo. Cuando te hablo de policías, te hablo de policías y de penitenciarios en la provincia de Mendoza, que son, que pertenecen al Ministerio de Seguridad. No pueden discutir condiciones laborales ni salariales. Y cuando un gremio se sienta, va a la mesa paritaria, ahora, desde ayer que se abrieron las mesas paritaria en la provincia de Mendoza, y cuando va el gremio de Ampros, de la salud, no te hablo de los médicos o de ATE, o del SUTE, que es de los docentes, cuando se discute en la mesa paritaria se discute condiciones salariales y laborales. Que el docente dé clases en condiciones mínimas, ¿no? De seguridad, de higiene, no sé si la palabra es confort, porque también, viste que uno le tiene como si fuera una mala palabra y no debería ser una mala palabra. Lo mismo pasa con la enfermera, el enfermero o aquel que labura en vialidad, te hablo de los empleados públicos, pero el policía no lo puede discutir, no puede discutir salario, no puede discutir condiciones de trabajo, y me parece que este proyecto hay que prestarle mucha atención, no importa de quién es, quién lo impulsa, pero me parece que tendría que haber un antes y un después, a partir de este proyecto, encaminar otro tipo de iniciativas que apunten o que lleven a que el efectivo policial, aquel que es de a pie, aquel que camina en la calle, tenga condiciones, buen sueldo y también buenas condiciones de laburo. Dos cosas que hoy, por ejemplo, no se pueden sentar a discutirlas. 12 y 10 minutos.